Terminaron las vacaciones de invierno y acá estamos con Hernán para ver cuáles fueron las películas más taquilleras por si te quedó alguna por ver. Bueno, acá vienen las recomendaciones. ¿Cómo estás Hernán? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me alegro. Las recomendaciones de estas vacaciones de invierno son prácticamente las mismas. ¿Qué pasa? No hay tantos estrenos por el tema de que la gente no va tanto a los cines, pero esto también es discutible porque tenemos un pequeño ranking de cinco películas que fueron las más taquilleras de las vacaciones de invierno y lógicamente la mayoría de ellas están dirigidas al público infantil, pero tenemos sorpresas. O sea, hay películas que se estrenaron la primera semana de vacaciones, una semana antes y la última semana, entonces vamos a tener algunas diferencias ahí. Obviamente la primera clavado, ya lo habíamos dicho hace un par de ediciones, es Minions, que tiene más de cuatro millones de espectadores, cuatro millones setenta y ocho mil espectadores. Y bueno, pero los Minions... Claro, era una apuesta segura. Era obvio que la iban a romper. Claramente, o sea, aparte de lo que te contaba tras de cámaras, que es, vos vas al cine o por cada chico que va va un padre o dos padres o un hermanito, entonces cada entrada es por cuatro, así que claramente es una película muy convocante. La segunda es una sorpresa porque es Jurassic World Dominio. Es una película que no tuvo muy buenas críticas, pero bueno, la gente quiere ver cómo termina porque ya van cinco películas y la última vez lo dejaron como ahí arriba. Sí. Entonces van a verlo. Y tuvo dos millones trescientos cuarenta mil espectadores. Bien. Hasta ahora, desde que se estrenó en junio más o menos. La sigue la tercera de Thor, la cuarta de Thor, Amor y Trueno, que tiene... Sí. La famosa película del argumento. La película del argumento, exactamente, que es una foto, el meme en Twitter. Sí. Bueno, tiene un par de argumentos porque es para todo público, o sea. Ajá. Entonces, esta tiene un millón ochocientos mil espectadores hasta ahora y tiene alrededor de tres semanas en cartel. Es medio como bien, pero no tan bien, ¿no? La del hombre de arena. Bueno, pero estas cosas que hace de Marvel que le estiran y estiran historias... Tuvo muchas críticas igual, ¿no? Bastante bien le fue. Porque es como, claro, es como que van estirándolo mucho, van repitiendo patrones y es como que dicen, bueno, queremos avanzar un poco y no repetirnos tanto, los fanáticos, ¿no? Sí. Que no repitan tanto porque ya sentimos que nos están robando la plata cada vez que vamos a pagar. Sí, sí, sí. Y siguen pagando. Mientras están pagando dicen eso, ¿no? La entrada del cine. La cuarta es Lightyear, la película spin-off de Boss Lightyear de Toy Story, que es una película que tuvo muchas críticas, tuvo esa polémica sobre el beso entre dos mujeres, qué sé yo, que igual se ve en pantalla. Para mí que lo usaron como una excusa para paliar las críticas negativas que tuvo la película, que es básicamente un robo más de Toy Story, ¿no? Una de esas películas innecesarias, que era la crítica. Entonces, Clint Eastwood se cubre por el lado de, ah, pero la gente protesta por la inclusión y qué sé yo, qué sé cuánto, y nada que ver. Yo no escuché a nadie que proteste. O sea, que viene bien la transgresión para que quede del lado que la película es mala en sí misma. La polémica. Claro, la polémica, ¿no? Polémica sobre Boss Lightyear. Y quinta, de las más vistas, sigue siendo Top Gun. O sea, sigue estando en el ranking, está entre las diez más vistas del país y quedó quinta en cantidad de espectadores. No llegó al millón todavía, 966 mil espectadores, pero está ahí no más. Vamos todos a dar para nuevo. ¿Y dura una semana más o se va este jueves? No, creo que sí, porque está entre las diez más vistas. Y no hay tantos estrenos, no hay renovación. Y quedaron dos, que son como menciones, que es la Liga de las Supermascotas, que tuvo casi 200 mil espectadores en cuatro días. Ajá. Que son las mascotas del perro de Supermas. Y si se acaban las vacaciones de invierno, mueren las supermas. Bueno, pero en cuatro días hizo 200 mil espectadores con una campaña de prensa malísima y también con una convocatoria de críticos que fue un par de horas antes de... Y la última que quedó en la puerta. La última es El teléfono negro, que es una película de terror que llevó casi 500 mil espectadores. Que es una película de terror también, con mínima promoción. Protagonizada por Ethan Hawke, que también se convirtió en un referente de género. Gran actor, me gusta mucho. Y es como un guasón que secuestra a un niño, una cosa así. No la he visto todavía y hay que reconocerla que hizo casi 500 mil espectadores en todo este tiempo. Muy bien. No es poco. Sí. No. No.